Escoge tus palabras con cuidado. Ah, Megumin. Es malo, pero no te mueves, por lo que te mueves. ¿Qué? Si me metes al café, me metes a la rolicón. No, 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 no. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Qué es lo que te haces? ¡Lo lo prometo! ¡Aquí! 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 ¡Lorico de integración! Me he chido. Eso te pasa por zolra! ¿Nanda? Oi oi, muqe話! Bessi buey no mame. Un cujamete sincoco que no reconoce。 Omaeo makiko ni tapu ni. Conocesi la yabe. ¡Cole! Vari biki gong ya made no, ya cie jai y ko. Daijini cakatekole. Makaselo. Esté kanalecime compleeende. Guahahaha. ojo mas que unos minutos mas tarde ahora si vienen los chidos chothoshita no mimono no sashi-re-o ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¿Pero qué ha pasado? Ah, ah... Ya, no digas nada. Ya, ya nos exhibiste. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? O, o, ch... ¿N-Nani? ¿Ara? ¿Nani coしろ? ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Acaso no lo viste venir? ¡Oy! ¡Omai va a ir a un lado! ¡Mó Tanjo no es tan mal! ¡Tanjo no va a ir a un lado! ¡No sé qué dijo, pero miente! ¡Tanjo no va a ir a un lado! ¡No va a ir a un lado! ¡Tanjo no va a ir a un lado! ¡Pobre cosita fea! ¿Y si es que yo y Darkness no me voy a ir a un lado? ¡Kazuma y dos personas! ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¡Mónster! ¡Suscríbete al lado de Kazuma! ¡Suscríbete al lado de Kazuma! ¡Bien dicho, Arturo! ¡Claro que si tú demuestras quién manda, coño! ¡Esto se va a poner feo! ¡No! ¡No! ¡Uuuh! ¡Eso tuvo que darle! ¡Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar! ¡Nee, Kazuma! ¡Nada! ¿De qué estás hablando Alan? ¡B-BACA! ¡Omai Megumin que lo escribiste en mi cuerpo en mi cuerpo! det Native pobre cosita fea eso explica muchas cosas hopefully happy diablo señorita digitar ¿Verdad que te engañé? ¡Horra! ¡Sekinista de tecoy! ¡Sekyoshite arru! Oye, tranquilo viejo ¡Ara! ¿Dóna saimashita ka? ¿Nyushin desu ka? ¿Senrei desu ka? ¡Sore tome, wa-ta-si! ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Tres! ¡Pide la tres! ¡Oh sí! ¡La tengo! ¡Ah! ¡La número tres! ¡Wa-Watasi te... ¡Jodan desu yo! Esos bastardos me mintieron ¿Nani honki ni siterun desu ka? ¿Atama daijob desu ka? Toshio kuuu denaguritai ¡Oniechan! ¡Kanpattee! ¡Abrai! ¡Mina sagare! ¡Kokoa kikenra! ¡Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca! ¡Nadie tentakura iriskioto de! ¡Konochia kyoto! Te ofrecí mi amistad... Y me escupiste la cara ¡Claro que si tu demuestra quien manda coño! ¡A eso le digo! ¡Poner la basura en su lugar! ¡Se acabo! ¡Buenos días! Y me escupiste la cara